Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un episodio más de Omensight. Lo habíamos dejado cuando el emperador había matado a la sacerdotisa Vera, si no me equivoco. Y habíamos visto el ritual que había invocado a la serpiente. Y luego habíamos ido... Espera. No me creo que esté muerto con eso. No se debe ser tan fácil. ¿Ves? Es que fue muy raro, ¿se acordáis? Una cosa es... ¡Vamos! Una vez más... El genio gigante Vodin, avatar del gran void. Surgea a continuación para devorar al mundo. La cadena de eventos causada por la muerte de la preciosa dios. Se han jugado como lo habían antes. La verdad debe ser encontrada. Y Vodin debe ser parada. Vodin de investigación. Estas son las pistas que se han descubierto hoy. Puedes revisar todas las pistas dentro de la esfera de la investigación en el árbol de la vida. Usalas para ayudarte a tomar decisiones para dar tus próximos pasos. Vale, supuestamente habíamos matado al emperador. Que había sido muy raro porque apenas le dio un toque y murió. No sé. Se ve que aún así el desenlace acabó siendo el mismo. No hay información adquirida. Indrik está escondido en el templo de Yarborg para realizar un ritual que le convertirá en una llama viviente. Una información adquirida. Una salida del templo secreta. Usada por redentianos. Está protegida por el sello rodentiano. Una información adquirida. En el templo de Yarborg hay una puerta cerrada por el sello imperial. Bueno, 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 bueno. Solo el emperador o alguien cercano a él tiene la clave del sello imperial. Resuelve el misterio. Resolver el asesinato de Vera es la clave para salvar el mundo. Cada día tienes hasta la aparición de Vodin durante el anochecer para descubrir nuevas pistas para tu investigación. Repetir las mismas acciones no te llevará a nada nuevo. Escoge sabiamente. O sea, hay un tiempo finito, ¿no? En el que tenemos que... Día completado. En el que tenemos que ser hábiles e ir a por las zonas correctas, ¿no? Y evitar el desenlace inevitable que es el de Vodin devorando el mundo. Cuando no tengas seguro que hacer continuación consulta el tabla de investigación para revisar todas las pistas que ha reunido. La traducción es un poco chapucera, tío. A ver, empezar, ¿empezar qué? Ah, empezamos de nuevo el día, ¿no? Vale, volvemos al santuario. Vale, entiendo. Vale, vas descubriendo cosas y luego al volver en el tiempo tienes acceso a ellas, ¿vale? Por lo cual hay que jugar de una manera... Correcta. A ver, subimos a nivel. Vale, guay. Nivel 3. Demora del destino. Lanzo una esfera que ralentiza mucho el tiempo afectando a todos menos a ti. Dura unos segundos. Requiere de un tiempo de recarga. No me da para otro nivel, ¿verdad? Ni de coña, ¿no? Venga. Vale. Aquí sí. Eh, salud, protección. ¿Qué era? Esta profesión esquive perfecto. Esquivar en el último momento hará que el tiempo vaya más lento. Tengo 3200. ¿Podría mejorar un poco la salud? Venga. Puedo ambas cosas. ¿Por qué no? Bueno. Vamos allá. Tenemos la memoria también de... De la chica gato. Que es esta de aquí. Vale. Draga. Claro. Y cada una de las memorias se entrelazan entre sí, valga la redundancia. Y ahí es donde... Donde vas descubriendo pistas, ¿no? Y nuevas... Nuevas cosas para evitar la muerte de Vera y la serpiente y todo esto. Es complicado el juego, la verdad, de entender pistas. Cronología. Encontrar al alma de Vera es la clave para detener a Bowden. Quienquiera que haya asesinado a la serotisa pagana lo hizo con el promocito de traer a Bowden de vuelta. Draga entiende... Ah, espera aquí. Lo que está en juego, experta. La mejor compañera para ayudar a aclarar el tema del asesinato a la serotisa. Intervistás conmigo en el templo de Yarbo para realizar un ritual que le convertirá en una llama viviente. Estas son las llaves. Vale. Es complicado, ¿vale? Por ahora no he entendido del todo el concepto del juego, pero... Imagino que lo iremos... Ehm... Iremos entendido poquito a poco. Vamos al día de Draga, tío. Hicimos el del... El de Lurberg, o como se llame. Y ahora vamos a hacer el de Draga. Volvemos en el tiempo. Vale. Entonces, al principio del día, ¿os acordáis? El oso estaba en la taberna y Draga estaba en el bosque carmesí. Sí. Vamos allá. Dime dos batallones y yo voy a capturar el cuerpo para ti. No lo confío. Pero esos batallones serían la batalla en el último día. Para ellos, y los Rodencianos, ambos. No lo confío. La furia de Irontrex es la clave para una victoria rápida. Mi señora es sabidora. Pero, ¿qué si la furia nos fallece durante el asunto? Entonces, caminamos. Ahora, déjame revisar el plan de batalla una vez más. Sí, sí, revisa, revisa. Descubrirse. No voy a esperar. Vale, y nos están dando a la pista, ¿no? Camino secreto. Si me descubro, ¿ahora qué pasa? Bueno, no tengo otra opción. Todo el mundo me conoce, tío. Soy como una deidad. Algo así. ¿Ratica no es un Pokémon? Venga, pues ayúdenme a salvar a las heredotizas. La espabila. Vale, la mañana se ha ido. Esto es como el mediodía, ¿no? Vale, entiendo. Al mediodía, antes habíamos ido al templo, ¿se acordáis? Porque nos habían dicho que estaba el emperador allí. Y nosotros, a su vez, estamos aquí. Cuando uno tenga seguro, ¿qué hace a continuación? Consulta el tablo de investigación, bla, bla, bla. Vale, sí, es como que los eventos se... ¡Uy, Dios mío! Espera un momento, que no me acuerdo de los mandos. Dios mío, estoy manquísimo, no me acuerdo de los mandos. Los eventos se superponen unos con otros porque ocurren en el mismo momento de... ...del juego, ¿no? De la historia. Entonces hay que encontrar... ...qué ha ocurrido. A través de las diferentes memorias de los diferentes personajes. ¡Oh! ¡Oh, puta! Vale, tengo lo de la demora del destino, me gustaría probarlo. Porque hay enemigos también. Mira. Hay que explorar, macho. Cosas brillantes, como a todo el mundo. Ah, paso. Vale, ¿puedo abrir esto? No, ¿verdad? Bloqueado. Entonces igual es con otro personaje, tío. Voy a subir aquí. Ah, mira. ¡La exploración, colega! ¡La exploración! Ábreme. Vale, nice. No hace falta que los recoja, ¿no? Vienen a mí. Sí. Perfecto. Habilidad de acompañar al fuego de Yarbok. Draga lanza un poderoso hechizo que quema a los enemigos en un área amplia. Espérate, que quiero probar esto. ¡Ruido! ¡No se puede contarme! ¡El ataque en esta prisión es magnífico! ¡Tienes demasiadas perversas, incluso para rescatar a un líder! No. Esto es un sacrificio calculado. Deben creer que Radica es un cambiador de juego. ¿Qué coño era Radica? No me acuerdo. ¿Hay algo mal con tu espada? ¿Qué te pasa con mi espada? ¿Te la enseño más de cerca o qué? ¿Con qué te crees que estás hablando? ¿Y esto? ¿Cómo ya? Vale. Ah, que me caigo. Lo haré lo mejor que puedas para ayudarte. Bloqueado. Vera fue... Ella fue profundamente respetada. Me odiaría estar por ahí y ver a que el asesino sea impunicado. Vale, ¿veis? O sea, Draga es una general del emperador, que es el malo. Pero tiene buenos sentimientos. Le gusta ver a que la sacerdotisa. Y no se perdonaría el dejar que su asesino escape, ¿no? Por eso es que al final, o al principio del juego, ¿os acordáis? Estaba como redimiento en sus últimos estertores. ¡Mare mía! ¡Eseñame eso! Sí, por aquí hay algo. Ah, una entrada. Vale. Qué ratísimo, hermano. Falla. El combate no me parece tan complicado, ¿eh? O sea, es aporrear un poco el botón. Igual es que lo bonito del juego está en la historia. ¿Qué por ahora? Esto está guapo, tío. ¡Joder! ¡Uh! ¡Franco tirador! ¿Qué es eso? ¿Ya? Vale. Sencillo. Eh, hay cosas por aquí. ¿Qué me marca? Me marca algo aquí, mira. ¿Qué significará eso? Hay muchos secretos en este juego todavía. Es que no entiendo. ¿Qué es esto? ¿Valirio antiguo? No sé. Venga, vamos. Venga, vamos. Estos barriles están ahí por molestar, porque... Si pudieras cogerlos... Estos barriles casi me impresionó. Casi. Ahora, bajas tus armas. Rattaca no es worth morir. Hola, el poder general Drago. Dime, general. ¿Cómo dormir a la noche, sabiendo todo lo que tu emperora ha hecho? ¿O disfrutas de la killa y la tortura? Yo soy loyoso al emperor Indric. Surrender y dame a Rattaca. Ahora, no hay una oportunidad. Seguíme. Tengo un plan. Tienen su corazoncito. Yo me lanzo aquí a la pelea. Mierda. Tío, ¿en serio? Jope, tío. Es que... Ay, Dios mío. Estoy confundido con el botón de esquivar del Wizard of Legends. Al final me matan y todo. Tío, me está dando una penita matar a las ratas. Porque antes luché con ellas, ¿no? Cuando estaba con... Con el oso. Peleaba fatal. El peleaba fatal, tío. ¿Esto cómo se abre? ¿Alguna palanca? No. Me está metiendo la chica por el templo. Me está metiendo la chica por el templo. No lo sé. No lo sé. El templo está protegido por una cinta no alcanzable. No lo sé. No lo sé. Los rumores. No me fío un pelo, tío. Opa, una memoria. Una memoria obtenida. Espérate. Esta es la de Draga, ¿no? Puñas y cintas. Dios mío, qué largo, tío. Qué prisa. Con entusiasmo, Draga finge interés mientras su padre, Magu, describe con un detalle minucioso su pasión por la vida en la fábrica. Pero Draga no logra concentrarse. En cambio, una guardia imperial que pasaba por allí capta su atención. Se imagina la acción en la que se enfrentan los soldados picarianos, luchando y protegiendo. El padre de Draga la nota soñando despierta. Imagínate, Draga. Mañana serás ascendida de los cielos de los siglos de grano a las cintas transportadoras de la primera planta. ¡Padre! Dice Draga escuchando a medias. ¿Hay algún programa de entrenamiento para unirse al ejército? Magu se sorprende. ¿Qué? ¿La inspección de la línea de montaje no le interesa? La excepción es la voz. En la voz de su padre hace que Draga se retracte en sus palabras. No es eso. Es solo que los soldados sirven a nuestra nación de una manera espléndida, ¿sabes? Bueno, claro, coincide Magu. Cada rol en Pigaria es importante, pero nuestro papel mantiene nuestra nación a flote, una voz y un destino para Pigaria. Pero si quisiéramos unirnos al ejército, ¿podríamos? ¿Podemos? Magu, parece estupefacto. Somos parte de una sociedad pragmática altamente estructurada, Draga. ¿Entiendes que no se espera que estemos en el ejército? Draga deja el asunto de lado. Por supuesto, padre. Al acabar su turno, Draga fuerza un estado de ánimo más alegre. Después de todo, mañana será ascendida a cintas transportadoras. Los movimientos apresurados interrumpen y Draga ve un escuadrón de guardias imperiales, con las armas desenvainadas, corriendo por los terrenos. ¿Pero con qué propósito? Draga inspecciona la fábrica y se da cuenta de que la barricada del centro de recursos ha sido invadida. Los guardias se despliegan, rodeando a alguien y una escaramuza se desata. Abstraída, Draga observa a los soldados y al intruso intercambiar ataques y fintas. La acción y la habilidad es música y baile. Es arte. Ah, la acción y la habilidad es música y baile. Es arte. Draga se da cuenta de que no tiene otra opción. Debe aprender a pelear, pero ningún soldado le enseñaría. Si no son los soldados, entonces será el ejército. Y se apunta. Vale, es su pasado, ¿no? ¿Cómo ha llegado a ser la general que es hoy día? Pero vamos, esos tochos podrían o leértelos o resupirlos un poquito, ¿no? Porque vaya tela. No soy el mejor narrador aquí. Está rotísima, niña. ¿Dónde es que estábamos? ¿Cómo se llama este sitio? No me acuerdo. Rattica. Vamos a ver al tal Rattica, ¿no? ¿Dónde vas, pequeña mazana? Esperaba terminar la guerra con la sangre mínima. No hay duda que Rattica ha deslizado a la floresta y acompañado a las fuerzas enemas. Venga. Parece que la enfrentaremos en la batalla. meetup, bebé. O sea, queaveíamos buscando a Tal Rattica, pero no está, ¿no? Aquí irá al templo ahora, el bosque. Cadernos atacan rápido bla, bla, bla. Sería. Me atrajo tensión frente. El emperior utilizará para terminar el combate de Rodentia, y tengo que recibir a sus propiedades. No hay duda. N , mira, aquí hay una. звонando. Vamos a hacer una cosa Draga, ¿no? Yo lo voy pasando así por encimita Y si queréis, lo pausáis Y lo leéis, ¿vale? Porque si no... Draga, la, la, la ¿Vale? Lo pausáis vosotros y lo leéis Porque si no, nos da aquí Las uvas, tío Nos explota el mundo Vale, lo tenéis Ya lo leeré yo por mi cuenta No tengo ninguna prisa Ni soy el mejor narrador Ni queremos estar cinco minutos leyendo Esos textos, tío Esta habilidad me mola un montón ¿Le he pegado a mi colega? Vale, perfecto Me lo he marcado, colega ¿Qué vamos a hacer, general? ¿Callar el ataque? ¡Era nuestra última oportunidad de golpear! ¡Soldios de Pagaria! ¡Nos emperador ha puesto su confianza en nosotros! ¡Era crea en nuestra victoria! ¡Victoria por Pagaria! ¡Era una voz! ¡Era una nación! ¡Era una destino! ¡Pagaria! ¡Que bonito! ¡Era marchamos! ¡Ah, mira! Igual me enseñan a abrir estos candados ¡Ahí voy! Sello Pagariano adquirido Logro desbloqueado Sello Pagariano Una gran máquina de guerra encadenada por un antiguo sello que lleva el símbolo de Pagaria Ya eres capaz de comprenderlo Has aprendido a desbloquearlo, seños Pagarianos Vale, ahora cuando veamos uno Claro, está guay esto Solo aprende a aprender el símbolo de Pagarianos Al menos el secreto está en seguridad Soy súper fan de los Metroidvania Pero fanático, fanático No sabéis cuánto me fascinan, tío Y me encantan Me encantan los bosques en Metroidvania ¿Qué está pasando, eh? Los escenarios me gustan Pero creo que están muy... Linealizados ¿Cómo? ¿Cómo, querida? Ah, vale Joder, tío A ver, ¿cuál es el botón de esquive? Ah, vale Joder Es que a veces me pierdo, os lo juro ¿Qué es esto? Había una puerta atrás, ¿la visteis? ¿Podré ir? ¿Podré abrirla? No me deja Igual es que no... No es momento ¿Qué está pasando? Hay que activar algo No puedo abrir eso tampoco Ah, vale Ah, vale Lo que hay que evitar Que lo abran O sea, que lo activen Vale Creo que ahora sí podría volver yo atrás, eh Y abrir aquella puerta Y me voy a ir No me cuesta nada Porque eso está quieta Espérate, coño Entonces, ¿dónde estaba, tío? Vámonos Bueno, un cofre Está bien Tengo un montón de cristales, tío Para comprar ahora Mejoras Espérame Vale, está guay Vámonos Venga, tira Que es para hoy El mundo no se salva solo, eh Vamos Qué tregua Si nos estamos aquí matando Qué tregua, tío Nos estamos aquí cortando Las putas cabezas ¿En qué mundo vives? Madre mía, está rotísima Esto no era el último de ellos Yo he healedo ¿Esto no era un bosque? ¿No era? ¿El bosque carmesí? O sea ¿Qué está pasando? Es como una rebelión Es la rebelión De los De los ratata ¿Me quiere ayudar o qué? Sí, vamos Tenemos que atener, ¿qué? Si esquivo bien Si esquivo bien Paro el tiempo, tío Ah, déjame recuperarme ¡Bum! Esto fue un embusco Ellos sabían que estén viniendo ¿Qué? No se han dado En tu presencia, Harbinger Vale ¿Está el jefe aquí ya? A ver No, parece que no Ah, no llega arriba No hay otro camino Eh, podría haber Aprovechado un poco más La exploración en el videojuego Creo yo Si Buscaban bar Si pusieron Toques Metroidvania Creo que habrían aprovechado Un poquito más La exploración Pero bueno Es pero todo aún para juzgar Creo yo Joder Los tíos que atacan súper rápido Los tíos que atacan súper rápido Me tira, pa' fuera Madre mía, un poco violento el juego Como lo parto con la mitad Que me caigo, loco Soldiers, lo he hecho todo yo ¿Estás el jefe? ¿Estás muerto? Oh, el primer jefe Ah, que me dispara ¿Qué ha pasado? Hostia Ah, mierda ¿Qué pasa? ¿Que no puedo pegarle? Vale Vale, he muerto Quería matar primero a los pequeños, tío Pero quieres caer al solo Hostia Ah Qué guapo está el ataque ese, tío Oh Mierda, mierda, mierda Mi vida Tú, 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 tú Sal de ahí Dios, la que me han dado Mi vida Uf, thank you Para que no la vea ¿Dónde está? Ahí está Cuidado con el orbe ese, eh Toma Hasta nunca, Rattica Logra desbloqueado Bueno, no me ha costado mucho Imagino que ahora me darán la memoria, ¿no? De Rattica Sí, creo que me van a dar la memoria de Rattica Me ha dado penita, eh Porque seguro que no es mala Seguro que en el fondo no es mala, tío Habrá sucumbido al vacío, como dicen Me siento que solo sé parte del plan El destino ha creado un vínculo con el alma de Rattica Rattica era líder de los Rodentianos Unidos en su rebelión contra el emperador Indric Se puede sentir la desesperación que la llevó a transformarse en una inmortal Una criatura aparentemente vinculada a Bowden Para regresar a la última mañana de Rattica Una penita la música, tío No creo que me vaya a ayudar, esperad Aquí se acaba el mundo Vale Hemos terminado el día Con Draga Vale, sí, voy entendiendo el concepto del juego Como me está gustando, eh No hay información adquirida Draga puede descifrar Picariano antiguo Rattica es capaz de hacer un carcelamiento Y se convierte en una entidad terrible Llamada la inmortal Indric no hace acto de presencia como se esperaba para la batalla decisiva en Rodentia La máquina de guerra imperial la furia está bloqueada por el ser imperial Rattica te ha dado la clave del sello rodentiano ¿Listo? Vera visitó el templo de Jarbok Vale, este es... En orden cronológico, ¿verdad? Esta Puede que haya ido más allá a la puerta sellada Donde están enterrados los emperadores Vale, esto es donde puede abrir las puertas de ese color Ya completado Vais entendiendo, ¿verdad? O sea, cuando estábamos con Ludwig Bueno, con el oso Estábamos en la... Luchando en rebelión contra los perros y los gatos Una rebelión que estaba... ¿Cómo decirlo? Usamos para que hay un espacio ¿Empezar? ¿Empezar qué? A ver Claro, ellos se defendían Y me imagino que Rattica te explicará por qué iniciaron la rebelión contra ellos Y qué le llevó a su muerte Ahora tienes una conexión con su alma Y puede volver a su último domingo ¿Pero puede ser confiado? ¿Y esa silla de Draga se instaló? ¿Viste esa silla en el templo de Jarbok? ¿Protectando la cripto imperial? Y si el rumor es verdad La priestess ha estado ahí Vale, cuando estábamos con él Con Ludomir Empezamos con la muerte De Draga ¿Vale? Y con la muerte de Draga Vimos el día Desde el comienzo de Draga Que mató a Rattica Entonces me imagino que Rattica nos explicará Qué la llevó hasta ese punto Me imagino que En el día de Rattica Pues desbloquearemos la última memoria Quizá Es una cadena de acontecimientos Que se van entrelazando entre sí Me gusta bastante O sea, aún no comprendo del todo la historia No sé por qué son las rebeliones No sé por qué el Imperio Pigariano Lucha contra los Los Rodentianos y tal Pero poquito a poco Se va Se va aclarando Y me gusta mucho Y sobre todo el hecho de que Vas desbloqueando nuevas habilidades Con las que viajar a A las diferentes memorias Y abrir las puertas y tal Eso está guay, tío Así que Poquito más Creo que por hoy está bien Me hemos hecho el primer boss Porque Lubric No se le podía considerar boss Creo yo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra